Yo venía a hablar de unos pequeños empates que nos interesa con el cariño que se le ha hecho. Las filas, que son como la paciencia de las madres del papel higiénico. Solamente nos acordamos de ellas cuando se acaban. Es como si se escuchan nuestro gualba lleno de felicidad. Y de repente la niña Pastori se convierte en la niña de los histas. Echan una mano prima, que viene mi novio a ver. Y se acaban las filas. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Bajamos a comprar más? De eso nada. Es que no hay tiempo. Es como cuando se acaba el papel higiénico. No vas a bajar a la tienda con los pantalones por los tobillos. Oiga, por favor, vienen papel higiénico. Sí, es al fondo. No, nos recorremos toda la casa en busca de objetos que funcionen con pilas. Es decir, estás tan desesperado que te encuentras a tu abuelo durmiendo y te pregunta ¿Pasará algo si le quito las pilas del marcapasos? Total, ahora está durmiendo. No va a marcar ningún plazo. Pero no. Se vas buscando. Y la primera pila que cae siempre es la del despertador. Que yo me pregunto, ¿para qué le pondrán pilas al despertador? Si le quitas la que tiene, le pones la gastada y sigue funcionando perfectamente. Bueno, pues tienes que contar una cosa que siempre funciona con pilas. Ya está. El mando de la tele no, porque nunca tiene pilas. Si están gastadas, lo que pasa es que no lo tenemos que conocer. Tú aprietas el botón, no cambia y dices, es que no ha picado lo suficiente con el dedo. Claro, vas el dedo, no cambia y dices, eso va a ser el ángulo. O sea, te estiras, te detuves, te vas acercando y al final aprietas el botón de la tele con el mando. Y cambia las pilas. No, ¿para qué? Si funciona perfectamente. Lo que pasa es que hay que montar el ángulo. Si es buscando y consigue reclutar tres pilas. La del despertador, la calculadora y la alrededor de la cocina. Que eso es fantástica, porque no sabías ni que existía. Pero necesitas cuatro. Pero tú no pierdes la esperanza. Si tres funcionan, una está gastada. ¡Joé, mayoría! No, pues malo será. Pues no, porque cuando es que no, es que no. Y el Wallman no funciona. Y esa pobre pila gastada le tiene que entrar un bajón. Yo me imagino las otras tres. Venga, va, que no pasa nada. Vamos, que no pasa nada. ¿Y ella? ¡Joé, es que no lo entiendo! Os juro que es la primera vez que me pasa. Y lo malo es que ahora las cuatro pilas están gastadas. Sí, porque para estas cosas las pilas son muy suyas. Son como las manzanas. Aunque tengas tres que funcionen, como las pongas con una que esté podrida. Y el problema es, ¿qué hacemos ahora con todas esas pilas gastadas? Porque antes no pasaba nada. Yo de pequeña las chupaba, las mordía, las comía y las tiraba al fuego. Y nunca me pasó nada. Pero ahora, como no las tratamos con cariño, las pilas han decidido hacerse venosas. Y el día, tirar una pila a la basura es más peligroso que ganar el jordes en Disneylandia. Incluso tiene su propio día de vingar, el día de reyes. Todos los niños del mundo abriendo sus regalos a la vez y todos diciendo a la vez. Papá, ¿no tienen las pilas? ¿Y las pilas? ¡Las pilas! ¿Que dónde están las pilas? ¡Las pilas! ¿Que dónde están? Las pilas están en el reloj de la cocina, en el despertador, en la calculadora y en el marcapasos del abuelo. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Gracias!